Hola, amigos y amigas, les presento los pronósticos para la Lotería de Manizales del próximo miércoles 6 de marzo del 2024. Empezamos Lotería de Manizales, resultado anterior 3803. Últimas cifras más demoradas en salir. 65710 A la izquierda, les presento la fórmula que se compone del número ganador del premio mayor del último sorteo de la Lotería de Manizales el número 5803 y la fecha que estamos jugando 6 de marzo de 2024, de esta fórmula pueden escoger los números que más les gusten para que armen sus apuestas de 4 cifras y 3 cifras. A la derecha se encuentra la fórmula con la cual se obtienen las cifras más demoradas en salir en cada una de las posiciones. De ahí les recomiendo jugar 57-96 96-56 42-95 27-37 53-41 81-20 04-74 75-12 60-68 19-89 También les aconsejo jugar las combinaciones que se encuentran en la parte inferior. Consejos Pueden jugar chance directo de 4 cifras, 3 cifras y las dos últimas, como combinados y sus diferentes modalidades de apuestas como Paga Millonario, Chance Millonario, Combo Millonario, Super Chance, Maxi Chance y Super Astro. Te invito a suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Agradezco la atención prestada, así como los comentarios y sugerencias. Les deseo mucha suerte en sus apuestas. Que ganemos hasta pronto. Gracias por ver el video.